Entre botellas, entre botellas, entre botellas, entre botellas Entre botellas, entre botellas, entre botellas, entre botellas Y en un segundo momento, y soy sincero Y este todo lo quiero olvidar, y este todo lo acabas Dame como te quiero perdición para ti Entre botellas, entre botellas, entre botellas, entre botellas Ya no llegamos, sabes lo que te fueras, sabes lo que te harás Ya no llegamos, yo no espero que puedas desprender Solo espero que sientas, soy tu día No se pasaba a la vez, no te acasé Y me debes, se fue a mí, y me debes, se sentí Y aún te amabas, yo lo veo con tu amor Y yo me debes, se sentí Y aún te amabas, yo lo veo con tu amor Y yo me debes, se sentí Y aún te amabas, yo lo veo con tu amor Yo, pero del amor y debe pedir No me vedes, no, me olvides No me dores, no me olvides No me olvides, no me olvides No me olvides, no me olvides Gracias, chicos.